Bueno, la clase de hoy va a ser sobre náuseas y vómitos posoperatorios. Vamos a hablar sobre la prophylaxis y el tratamiento. Vamos a empezar definiendo que esto es un efecto adverso de la anestesia, uno de los más comunes que se ven en la práctica. Es un 25 a 30 por ciento de incidencia inicial en la población en general y hasta un 80 por ciento de incidencia en pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, es algo que tenemos que saber manejar muy bien. Aparece entre las primeras 72 horas con un pico de incidencia entre las primeras 2 a las primeras 12 horas. Y la importancia van a ser las complicaciones médicas asociadas a la aparición de náuseas y vómitos. Mientras más incohercibles sean, más complicaciones pueden generar, por ejemplo, una de ventración o una de incidencia anastomótica o de las heridas. Aumento de estadía hospitalaria, por lo tanto, en pacientes que van a necesitar vía endovenosa para el control de las náuseas. Y la satisfacción de la experiencia de pasar por el quirófano de los pacientes, que va a hacer que estén más susceptibles a generar más complicaciones y aumenta la morbilidad. La idea de esta clase es que una vez que termine podamos identificar aquellos pacientes que tengan riesgo de padecer náuseas y vómitos pusoperatorios. Reducir los factores de riesgos basales, que los vamos a poder ver luego. Administrar profilaxis utilizando dos intervenciones de base en adultos con riesgo moderado y dos o más en pacientes con alto riesgo. Son tres. Administrar tratamiento antiemético a pacientes que están cursando náuseas y vómitos que no recibieron profilaxis o que sí la recibieron. Esta falló y cómo hacer según qué profilaxis recibió, qué rescate utilizar. Asegurar la implementación en el ámbito clínico de la profilaxis y tratamiento y administrar profilaxis apuntando a lo que es el protocolo de recuperación optimizada de los pacientes y los protocolos ERAS. Bueno, como objetivo vamos a identificar factores de riesgo y armar estrategias de profilaxis. Vamos a ver algunos scores para identificar riesgo en adultos y pediátricos. Vamos a ver estrategias de profilaxis doble o triple. Vamos a ver qué hacer para rescatar si la profilaxis falla o si se omite y disminuir los factores de riesgo de base. Después vamos a tener una breve conclusión. Los factores de riesgo van a ser estos, que son los más importantes. Algunos dependen del paciente, como por ejemplo el sexo femenino, ser no fumador, la edad, la historia de cinetosis y el antecedente de haber padecido datos y ómitos previamente. En cuanto a la edad, las mujeres de edad reproductiva, mujeres jóvenes, van a ser las que tengan mayor incidencia. En cuanto a cirugía, lo que es la cirugía ginecológica, todas las cirugías laparoscópicas, la colestectomía, por ejemplo, y también que no está acá, pero en pacientes pediátricos, la cirugía de estrabismo, son las que más tienen incidencia. Y en cuanto a la anestesia, el uso de inhalatorios aumentan la incidencia, el uso de opioides posoperatorios y la duración de cirugía. Más dura la cirugía y más está el paciente expuesto a inhalatorios, más incidencia tendrá. Y esta es una captura de la escala de Apfel, que es lo que se ve en todas las guías, en la cual si tenemos de 0 a 1 punto, el riesgo va a ser bajo y la incidencia va a subir hasta el 20%, con 2 puntos, ya es un riesgo moderado y se duplica al 40, y entre 3 y 5 puntos vamos a tener un riesgo alto y que puede llegar hasta el 80%, si es 20, 40, 80. Por eso después vamos a ver la estrategia según 2 o 3 drogas. Y esto también es una captura de todos los factores de riesgo juntos, y después vamos a ver cómo reducir los factores de riesgo basales que ya trae el paciente a través de analgesia multimodal. Se ha demostrado que el uso de dexmedetomidina perioperatoria disminuye por sí mismo la incidencia de náuseas y vómitos. La lidiocaína en infusión continua, si bien no es muy representativo lo que disminuye, pero sí lo logra, versus placebo, y utilizar multimodal siempre va a ayudarnos a disminuir el consumo de opioides, por ende menos morfínicos, utilicemos mejor a resultar la anestesia. Utilicemos propofol, ya que el propofol es antiemético, lo utilicemos tanto en la inducción como en el mantenimiento, siempre y cuando podamos hacer activo en el lugar en donde estemos. Evitar el uso de inhalatorios, utilizar anestesia regional como única anestesia, y también está probado que el uso aditivo de anestesia regional a una anestesia multimodal también disminuye el consumo de opioides, por ende las náuseas y vómitos operatorias. Y también se sugiere utilizar su gama dex en vez de utilizar neostigmina para revertir. Si en el lugar en donde estamos tenemos su gama dex disponible, está bueno utilizarlo si se requiere. Y en cuanto a anestesia general versus anestesia regional, se ha visto que se aumenta por 9 las incidencias en náuseas y vómitos posoperatorios si se elige la anestesia general. Y después un apartado importante es entender que la analgesia epidural va a reducir las náuseas y vómitos, pero la dosis de opioide intratecal va a aumentar el riesgo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una paciente que va a ser sometida a una esterectomía. ¿Qué le hago yo para, además de anestesia general, qué le hago? Es preferible hacer una peri con bupi y catéter o hacer raquicomorfina. A mí me parece, creo que vamos a estar todos de acuerdo, que si le hago raquicomorfina a una paciente que es joven, que no fuma y que tiene varios factores de riesgo, no va a ser una buena idea, porque después la paciente va a estar vomitando. Entonces, en esa paciente, si tenemos disponible, utilicemos una, hacemos una peri y le dejamos un catéter y se lo dejamos 72 horas o 48 horas y vamos viendo cómo recupera mucho mejor. Porque si se hace dosis única, no se vio que disminuya la incidencia de napsosivómitos, por lo menos de napsosivómitos. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a utilizar todo este tipo de drogas en estas dosis y según el momento de la cirugía. Lo que nosotros ponemos en la premedicación a todos ya es la dexametasona, o sea, ya tenemos una droga que va siempre. De 4 a 8 miligramos es la dosis y se hace al inicio de la cirugía. El ondacentrón también es algo que tenemos siempre a mano, tenemos la dosis de profilaxis de 4 miligramos y se hace al final de la cirugía. El aloperidol, que lo tenemos también en nuestro medio, de 0,5 hasta máximo de 2 miligramos al finalizar la cirugía. Después lo que no tenemos son estos dos, droperidol, esta es la dosis de 0,25 que se hace al final, 0,625, perdón. Y aprepitán, que es vía oral, que se da dos horas antes de empezar la cirugía. Y después, bueno, la metocropamida también se puede dar al finalizar la cirugía, pero no se ha visto que tenga tanta efectividad como los anteriores. Acá los dividí en este cuadro solamente para que nos quede de modo conceptual los diferentes mecanismos de acción de cada droga para que las podamos dividir en la mente y utilicemos diferentes combinaciones según dónde actúan. La idea es combinar estos fármacos para que el efecto sea aditivo. No sirve de nada hacer aloperidol y metocropamida juntos. Bueno, estas son las combinaciones que más efectividad han tenido. Perdón, Céle. Sí. Donde decía mecanismo de acción decía de exametasona, mecanismo de acción corticoide. Eso es por corregirlo. ¿Cómo? Antidopa, el aloperidol, perfecto. La de exametasona actúa a nivel de... Ah, sí, de la cofolipasa. Sí. Dice corticoide. Es un corticoide, Marce. Bueno, lo puse como familia de... Ah, ok, ok. Pensé que decía dónde actúa cada cosa. Perfecto. Bueno, de última le pongo... Está bien. Sí, sí. Perfecto. Dale, dale. Pero ahora lo conceptual, como para decir, utilizar como de estas... No mezclar de la misma, digamos, ¿no? Bien. Sí, sí. Bueno. Acá están las combinaciones que se vio que tenían más eficacia. Y tener en cuenta, cuando vamos a combinar fármacos, el efecto adverso que pueden tener y si se pueden potenciar entre sí. Por ejemplo, el efecto adverso del aloperidol y el probofor en conjunto van a ser la sedación. ¿Sí? Y a lo mismo, aloperidol y ondacentrón pueden aumentar el riesgo de arritmias porque ambos dos prolongan el QT. ¿Sí? Si falla la profilaxis, ¿qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta si el paciente recibió ondacentrón o no. Y si lo recibió, si ya pasaron seis horas de que lo haya recibido. ¿Sí? Si no lo recibió, vamos a utilizar ondacentrón en la dosis de... No una dosis profiláctica, sino una dosis de recate que va a ser de 1 a 2 miligramos. Si no lo recibió, si pasaron las seis horas, puede recibir. Y se refiere a utilizar, si ya lo recibió, otra droga que tenga otro mecanismo de acción. ¿Sí? Por lo general, los pacientes ya seguramente hayan recibido dexametasona en la premedicación. Entonces, en ese caso, no utilizamos eso. Pero nos podemos ir acá a la tablita y buscamos. Que tenemos droperidol 0625, que en nuestro medio no lo tenemos, pero tenemos el aloperidol disponible. ¿Sí? Y en todo caso, también tenemos propofol o midazolam. Bueno, tratamientos alternativos, que siempre se leen en la bibliografía. Ahora, la mayoría no tienen, o sea, los que uno lee en los consensos y demás, no tienen evidencia de que funcionen. Pero esto sí, por ejemplo. La estimulación en el punto PS6 de la acupuntura, que es este acá, cerca del nervio mediano, ayuda a aliviar las náuseas y los vómitos. Eso cuando ya hicimos todos los demás tratamientos previos, ¿no? Todos los escalones. Y durante la cirugía, mantener una adecuada hidratación en pacientes que tenga alto riesgo de náuseas y vómitos puede ser de utilidad, siempre y cuando nos los encharquemos. Una estrategia liberal de fluidoterapia que sea en este rango, de 10 a 30 mililitros kilo de cristalodis, son suficientes. Y también, para evitar la hipovolemia, disminuir el tiempo de ayuno líquido a dos horas prequirúrgicas. O sea, aclarar a los pacientes que el ayuno líquido es solamente hasta dos horas antes, ¿sí? También estuve leyendo sobre la aplicación, que en el protocolo ERA se aplica esto de dar una carga de bebida carbonatada. Si bien sirve para la hidratación del paciente y es algo que hay que seguir, digamos, incentivando, no es algo que haya demostrado disminuir la incidencia de náuseas y vómitos. Y bueno, en este cuadro se resume todo lo que hablamos, pero en cuanto a paciente pediátrico, que es un poco distinto, ¿sí? Por ejemplo, la edad mayor a 3 años les aumenta el riesgo. O, bueno, tener cinetosis, antecedentes familiares, o bueno, si son niñas pospuberales, también aumenta. Como había dicho antes, la cirugía de estrabismo es un tipo de cirugía muy proclive a generar náuseas y vómitos. Lo mismo las amigas de leptomías, la cirugía de otorrinolaringología, que la cirugía dure más de 30 minutos y van a estar, más que nada, expuestos a anestésicos volátiles. Y si se utilizan anticoleológicos, por ejemplo, para revertir la relajación. En caso de que reciban morfina, también va a tener aumento del riesgo. Y lo vamos a estratificar en riesgo bajo, mediano y alto. Y vamos a darle, si tienen bajo riesgo, acá dice ninguno, o simplemente onda centrón o dexametasona, que siempre la dexametasona va a estar incluida a postinducción en cualquier tipo de premedicación que nosotros utilizamos. En el riesgo medio podemos utilizar onda centrón más de dexametasona y en riesgo alto hacemos onda centrón de dexametasona y consideramos que el pacientito reciba activa. Y bueno, en el caso de necesitar un rescate, la estrategia es la misma. Utilizar otro mecanismo de acción y considerar acupuntura. Bueno, en conclusión, las náuseas y los métodos posoperatorios son un efecto indeseado pero indivisible de la práctica anestesia, su correcta profilaxis y su manejo, ayuda a una menor estadía hospitalaria, mejora la satisfacción del paciente y ayuda a que se recupere más rápidamente y disminuye las complicaciones médicas. Muy bueno, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá está la Biblio. Muy linda, Cele. Muy concisa. Con las dosis, como corresponde. Lo único, si bien dijiste que nosotros vamos a usar al operidor, ¿vos tenés las dosis por ahí? Sí, acá se había escrito. A ver, acá está. De 0,5 a máximo 2 miligramos. Podés empezar con 0,5 o con 1. Nosotros la ampolla... Generalmente ponemos 1. Tenemos una ampolla que viene en 5 miligramos en un mililitro. Entonces, si lo querés calcular rápido, hacés una de 5, le pones 1, llevas a 5 y le haces 1 miligramos y ves cómo reacciona el paciente. Y si necesita más, le haces más, pero bueno. Sepan la dosis porque es lo que tenemos en el hospital, cuando el paciente tiene muchos factores de riesgo, o está con náuseas y vómitos en el podo operatorio, es una medicación que van a usar frecuentemente. Y no se olviden de las contraindicaciones del aloperidol, porque el paciente cardiópata, paciente que tiene arritmia, el aloperidol inclusive se puede contraindicar, ¿sí? Porque predispone a tener arritmia. Entonces, paciente que tiene cardiópata con arritmia, contraindicado. Algunos le hacen después el aloperidol, que no es habitual, ni frecuente, un electrocardiograma. Bueno. ¿Quieren que sigamos? Tienen que dar en duda. No sé si lo estoy haciendo mal o bien, pero cuando los pacientes se despiertan de la cirugía y tienen náuseas, empiezan con vómitos, y yo previamente le había dado la media ampolla, digamos, del endacentrón, en algunas situaciones le daba como para tratar eso, la otra parte, o sea, le volvía a repetir la dosis. No sé si eso está mal. No, está mal. No, no lo hagas. Es preferible que le hagas 20 de propo, o que le hagas saroperidol, o incluso le podrías hacer Rani también. Perdón, Reli. Un Reli. Bueno, está bien. El Reliberan está indicado para tratamiento y no para profilaxis. Por lo que se demostró que las dosis de profilaxis son dosis muy altas que producen efectos extraperiomidales. Entonces, no se usa para profilaxis, sí se usa para tratamiento. El Reliberan para tratamiento se usa la ampolla, la ampolla que son 10 miligramos, pero sí para tratamiento, no para profilaxis. Y después lo otro, el endacentrón, siempre pónganlo al final de la cirugía, si es una cirugía larga, o al principio, al medio, al final, si es una cirugía corta. Es indistinto. Por la duración del efecto. Y después, si el paciente se despierta y tiene náusea y vómito, y le pusiste hace media hora el endacentrón, no tiene indicación de ponerlo otra vez el endacentrón, sino que ahí tenés que esperar las seis horas, y ponerle la dosis de tratamiento, que es diferente a la de profilaxis. La dosis de tratamiento es un miligramo, ahí recién decías, uno a dos miligramos, perfecto. Pero no son los cuatro miligramos de profilaxis. Esas cosas puntuales, ténganlas en cuenta. Después de la dosis de Propofol, nosotros usamos habitualmente 20 a 30 miligramos para tratamiento de náusea y vómito podoperatoria. Que también hay que tenerlo en cuenta, que eso también lo usamos, y lo van a tener disponible siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!